Los programas académicos de BASE constituyen la base que necesita para su vida y sus objetivos de carrera. Si usted quiere aprender inglés, hacerse ciudadano, completar la secundaria o obtener su GED o otro certificado de equivalencia de secundaria, tenemos un programa para satisfacer sus necesidades y su horario. Nuestro programa de inglés combina tecnología moderna con métodos de enseñanza tradicionales. Además, utilizamos un programa informático llamado Inglés Burlington, que ayuda al estudiante a mejorar su pronunciación y los estudiantes pueden utilizar el programa tanto en clase como en casa o cualquier otro lugar que tenga internet. Además, nuestro laboratorio de computación está abierto antes y después de las horas regulares de clase, que le da todo el tiempo que necesita para practicar. Si usted no sabe cómo utilizar una computadora, no se preocupe. Todos nuestros estudiantes aprenden habilidades de computación, así como inglés. No se pongan nerviosos sobre el aprendizaje de inglés. Ofrecemos diferentes niveles de inglés en diferentes salones. Va a estar en una clase con estudiantes como usted, aprendiendo a hablar, leer y escribir a su nivel. Usted pronto hará amigos porque hay estudiantes de muchas nacionalidades y de todas edades. Nuestros maestros se enfocan en el inglés práctico, como el inglés que necesita para conseguir un trabajo, hablar con un médico o el maestro de sus hijos, o ir a la universidad. Burlington Inglés enseña inglés específico para diferentes tipos de trabajos. Queremos facilitar su educación. Ofrecemos clases por la mañana y la tarde en varios sitios. Nuevos cursos comienzan frecuentemente. Entonces, podrán iniciar pronto una clase a tu nivel. Es fácil de inscribirse. El único requisito es que los estudiantes deben tener por lo menos 18 años de edad y pagar un pequeño pago tres veces al año para el programa de computadora. Sabemos que podemos enseñarle el inglés que usted necesita y esperamos verlo en un salón muy pronto. I came to BASE to learn English. I am originally from the Philippines and our language is Tagalog. And I came here and everybody is talking in English, speaking English. And so I couldn't communicate with them without learning English. After the English class, I enrolled at GED program because I needed it for my pharmacy technician program. Hi, I am Angelica and I will be completing pharmacy technician program soon. I know I'm going to get a good job. Thank you very much, BASE. La Plaza Comunitaria, en colaboración con el Consulado de México, ofrece educación de primaria y secundaria en español para aquellas personas de habla hispana que no saben leer o escribir. Las clases de alfabetización también preparan a los estudiantes para las clases de inglés y para nuestras clases de preparación de equivalencia de escuela secundaria en español. Y finalmente, cuando usted esté listo, nuestra clase de ciudadanía, que se ejecuta tres veces al año, no solo lo prepara para el examen de ciudadanía, sino también lo guía a través del proceso. Nuestro maestro cuenta con una tasa de éxito de 100%. Deje que el programa de ESL de BASE le abra las puertas al futuro y le enseñe que el conocimiento es la llave del éxito. Llame o solo haga clic ahora.